Música Ahora yo me voy a la montaña Ya, yo soy una mina ¿Qué? Yo soy una mina ¿Una mina? Yo voy a investigar las montañas Música Voy a quedarme acá investigando si hay un templo del desierto Podría ser una Ah, eso sería buenísimo Sí, porque ahí puede haber manzanas de noche, manzanas doradas En diamantes Muchas cosas Muchas cosas muy chetadas Como un escarabajo, es muy chetado ¿No? Escarabajo Chetadí, chichichichimo Ah, me voy a poner que se abrimos Se abrimos un día, ¿no? Música Yo aquí no viene un poco a ver los días Así que tú vas a llevar, Juanjo Que un día Un día Por qué no, Juanjo, Juanjo Ya se está anocheciendo, papá Y aquí voy a investigar las montañas Juan, ya Déjame ver eso Te voy a buscar otro desierto, ¿ok? Ok Me quedan cinco panes, papá Yo tengo dos estalizadas ¿Qué? Bien Soy un pro en el parkour Yo te voy a hacer un parkour Yo te voy a hacer un parkour También van a poner los chicos en los comentarios Si quieren ver a mi papá haciendo un parkour dificilísimo Quiero ir a los parkours Que nunca le gustan O sea, en mi casa se puede pasar más fácil parkour ¿No, papá? Creo que más o menos Me voy a hacer un water drop impresionante Un water Water tree Un tree Water tree Bueno, no sé Yo me lo he inventado Encontré una aldea de sabana abandonada Estoy explorando acá ¡Sendía! ¡Sendita! ¡Sendita! Tengo, tengo sandía ¡Sendía! 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 ¡Sendidía! ¿Ya es de noche, papá? Sí Ya me di cuenta ¿Cómo te diste cuenta? Porque ya estoy de noche, perciosa Alguien me pegó Alguien me pegó Yo no fui Yo estoy de noche a una aldea de la sabana Pero bueno, no No, no tengo ¿Hero brain? ¿Hero brain podría ser? ¡Ah! Un creeper Me asustó el creeper ¿Alguien está comiendo? ¿Alguien está comiendo? ¿Tú estás comiendo? Sí ¡Ay, me asustaste! ¡Ay, ay, ay! Casi morí por un creeper Por un creeper casi morí Ya me morí Tengo que conseguirme Mi propia comida de la naturaleza ¿Hola? ¡No, no, no! ¡No! ¡Vete! ¡Por allá! Dios Me dije Ya no sé qué hacer ¿Los mismos? Los mismos ¿Los mismos? ¿Los mismos en la cama? Sí, en la cama Ok, ya Me acuesto Sobrevivimos Los días Voy a poner acá Mi cabonito Un montón de basura En mi inventario Que voy a colectar Más carbón Que me hace falta Carbón ¡Carbóncito! Ya tengo más oportunidades ¿Ok? Así que no sé qué hacer La verdad No sé qué hacer Yo quiero ganar esto De los 100 días Que puede ser Lo mejor posible Ay, perdón Le voy a poner Esto De mi papá Una La coronita Le voy a poner No sé por dónde voy ¿Un desierto? ¿No sé? ¿Cuál? Creo Este Este desierto No era tan plano Creo que Acá podemos hacer Una casa Una casita Ok, a ver Bueno Escuchamos 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 Creo que A ver Escuchamos Voy a tener Voy a tener que defender La cámara De mi papá Si no va a tener Los días ya Y se va a poner Muy interesante Porque ya luego Ya se va a morir Muy pronto Ay Y ahí Esta sandía No me sirve Aquí despacito No me voy a ir Curiando Esta sandía No Un water drop Impresionante Porque ahora Voy a intentar No 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 importa No importa Se prueba Water drop Impresionante Water drop Casi, casi, casi Muero Ahora que no era Trampo Lo pongo No no sé No sé No sé qué No sé si voy a ir A meterme acá En el desierto O con Esta comida Ay Acá termina Acá termina Vamos A ver Ok, ok, ok Esta es Se pone más interesante La cosa Puede tener que hacer Un Water drop Ok Questa un poquito acá un poquito, me necesito hierro ya tengo muchos saltos la verdad ok gotcha me creo ok, ahora voy a ir ok 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 me doblé las piernas ahí ok 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 10 ¿Qué humor esto es? Es un plan 6, perfecto Perfecto Sí, puedo tener mucho hielo Ok Voy a ir casi Que suerte tengo De verdad Que suerte tenemos Mejor dicho Mi papá y yo Que suerte tengo Gracias. Voy a proteger a mi papá. Miren cuánto hielo tenemos. ¡Wow! Ok, bueno, ya. ¿Por qué no entras? Usted no es el bienvenido. Chirip, chirip, chirinco. Te tapo. Acá topo. Toco acá, acá, acá. No puede entrar nadie. Cierro todo este lugar. Cierro, cierro. Y listo. Ahora quedamos listo. Ok. Ok. La hora de hacer esto es la morida. Listo. Falta de la protección, chau, mami. Falta de la protección. Bueno, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? Oye... Uy, uy, uy. Uy, uy... Listo, aquí vamos a ir. No hay, no hay, no hay, no hay. Ay, llorga. Oh, todos mis cosas. Voy a llevar. Que caiga el... No hay. No hay. Estocó. Estocó. dos tres dos y menos uno dos 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 ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Chon 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 Nos vamos a tapar con tititas Con titititas ¿Y es que por su no estábamos en la mina? ¿Qué? En la mina ¿Me mataron? Sí, es guay Bueno, la verdad Ah, acá está la mina, mira Mira, mira como lo tapé Genial, ¿no? Por acá A mí hay hierro ahí Ah, yo ya te lo vi Cuidado, un creeper Creeper, atrás de ti, corre Bueno, creo que te queda una vida igual como a mí, ¿no? Ya ¿No? Sí Se colgó, ¿no? Se colgó, ¿no? Ajá, ¿no? ¿No? No, qué pasa? A ver, voy a investigar, espero Espera, espera Voy a investigar un rato Espérame Pues mi papá Pues mi papá se ha tenido que Que irse un ratito Porque se colgó Todo eso Pero Pero estamos en el día 3 ¡Gracias!